El boom manuero que reactivó todo el aparato productivo nacional en crisis desde los años 20 cuando la caída de los precios internacionales del tratado, las enfermedades y la ineficiente gestión de los asingados ha pasado con las plantaciones del tratado. La insidiente pero creciente industrialización de bienes de consumo e intermedios que tuvo como núcleo Guayaquil y que generó políticas y leyes que buscaban proteger y expandir la producción manufacturera así como incrementar la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto Nacional. La rueda real milial que significó la ruta de Guarán que permitió enlazar las zonas bananeras de Neralta, Sintvedo o Guayaquil. El crecimiento poblacional de Guayaquil que en los años 50 implicó el número de agilidades. La demanda del derivado de petróleo que creció como consecuencia de la industrialización, el parque automator y el desarrollo urbano lo que generó un déficit en el comercio exterior de petróleo y derivados. El déficit de energía eléctrica era marcado. El Banco Central en esa época sostenía que la escasez de energía eléctrica es uno de los principales factores que retrasa el desarrollo industrial y la mayor parte de nuestras ciudades se encuentra insuficiente bien eliminadas. La gran riqueza del plan territorial, muy poco explotada, pero con una pujante industria pesquera la que tuvo un gran crecimiento en los años 50, tanto en captura como en producción industrial para consumo nacional e internacional. El déficit marcado en los miedos que registró Guayaquil y que era un factor limitante para el desarrollo industrial y para aprovechar el potencial que representaban los recursos naturales no renovables, el mar territorial y la región insular. En estos 50 años hemos dado respuestas idóneas a estos problemas de desarrollo. Primero, hemos alcanzado muchos logros, superado diversos obstáculos y aprendido varias lecciones. De ese aprendizaje quiero compartir con ustedes las lecciones siguientes, por la trascendencia que han tenido y tendrán en el SPOL y en el Ecuador. Primera lección. Mantener a la tabla la incalcialidad política. En consecuencia, nunca hemos subestimado nuestra autonomía, ni al proselitismo partidario, ni a las pretensiones gubernamentales, ni a los intereses de los grupos de poder. Para el SPOL, las relaciones con sus aliados estratégicos son entre pares y de cooperación recicló, y tienen como finalidad la búsqueda de la verdad y el desarrollo integral del Ecuador. Segunda lección. Asegurar la calidad de los aspirantes a través de un sistema de admisión riguroso y equitativo que garantiza sin discrimen alguno el ingreso de todo estudiante que posee condiciones académicas para cruzar con éxito en una carrera profesional. Tercera lección. Incorporar profesores formados en las mejores universidades del mundo. Para los años 60 fue una estrategia útil en la sociedad del conocimiento y su significativo y decisivo. Hoy no basta tener una maestría. Es indispensable que la mayor parte de nuestros nuevos profesores tengan nivel doctoral y que distribuyan la carga académica entre la investigación, las maestrías y la docencia del tercer día. Cuarta lección. Planificar el desarrollo. Porque siempre planificamos el desarrollo. Porque pensamos colectivamente en una medida integral e integrada. Conjugando las expectativas de todos, somos hoy una universidad con gran reconocimiento en el Ecuador y a nivel internacional. Porque nuestros aliados italianos, en especial el gobierno nacional, los organismos internacionales y las mejores universidades del mundo, siempre han pedido el SPOL, hoy tenemos una adecuada infraestructura física y tecnológica. Quinta lección. Priorizar las investigaciones en los temas claves del Ecuador y articular nuestros objetivos académicos con los intereses de nuestros aliados. Algunos ejemplos testimonian esta política. Los trabajos con el Estado en la ratificación rural en los años 70, en acuicultura desde los años 80, con el sector camaronero. En biotecnología aplicada banano desde los años 90, con los bananeros y agricultores orgánicos. Universidades como las flamencas de Bélgica. En educación de calidad en el uso intensivo de las tecnologías de información en el aula desde el 2000, con el Estado, con España, organismos seccionales, docentes y comunidades. Sexta lección. Combinar lo mundial y lo local, pues desde siempre y con mayor razón en la sociedad y conocimiento, las universidades tenemos el deber de formar profesionales con estándares internacionales, que sean ciudadanos del mundo, que articulen la responsabilidad del desarrollo local con las de la aldea planetaria. Séptima lección. Diferenciar entre la autoimaja, las percepciones, la crítica constructiva y las calumnias, y entenderlas como componentes de la compleja realidad. Desde los años 70, cuando los politécnicos nos autodevaluamos, hemos consensuado en que somos una universidad líder en el Ecuador por la calidad de los profesores e investigadores, pertenencia y vigor académico en las carreras, trascendencia en las investigaciones, aportes al desarrollo de las fuerzas productivas y capacidad para pensar y construir el futuro. Esta auto-evaluación puede estar sesgada, pero quiero un médico, contribuir a fortalecer la autoestima de los estamentos, ganar en pertenencia, renovar el compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de Guayaquil, la región y el Ecuador, y fortalecer eso que cazadeño le llamamos la mística politécnica, que siempre a nivel espíritu, en especial cuando se tienen amenazas o de dificultades. La percepción no es la realidad, pero es una aproximación de la realidad, es la verdad del sujeto que la percibe. Hay percepciones y percepciones. Por ello, quisiera destacar las siguientes. La del doctor Arturo Condo, director de Nicar, que en el relato de incorporación coletiva de 2007, dijo lo siguiente. En mi opinión, una de las cosas más valiosas que desarrollamos aquí es la inmensa capacidad de trabajo, de estudio y de aprendizaje, que al menos en mi caso personal, han sido activos y importantes de todas las áreas de mi vida. La de Don Martín, no existe ahí alguna ligada a la actividad científica, académica y productiva y de desarrollo social y económico de la Nación Ecuatoriana en la que el sport y su comunidad no haya participado ni participe en comércio. La de Joaquín Martínez Andorra, pocos son los centros educativos modernos como la Espol, donde profesores capacitados, tampoco demasiado bien pagados, imparten conocimientos a jóvenes motivados. Esa sociedad nueva que todos queremos exige centros educativos como la Espol. La de Brin Iglesias, ex presidente de Brin. Esta casa, la Espol, que dio muchas satisfacciones no solamente por lo que significa hoy en este país, en el Ecuador, sino por sus grandes contribuciones a la formación de los equipos técnicos, sin los cuales no hay desarrollo. Podría ser tensino en leer el obvios homenajes o reconocimientos a la Espol por parte de todos los doctores que hablan en el desarrollo del Ecuador, que nuestros aliados estratégicos y también recordar que hay voces incidentes que no comparten nuestra forma de hacer universidad del país. Esta contradicción es positiva porque nos fuerza a ser cada vez mejores, a ser cada vez más democráticos e inclusivos, pero también separa la crítica constructiva de la economía y el obvios. Por la trascendencia que la educación tiene en la vida de un país, y con mayor razón ningún país como el nuestro, que ocupa el puesto 89 en desarrollo humano entre 177 países y el puesto 104 en competitividad global entre 134 países, quisiera reflexionar sobre la educación de calidad como factor clave del desarrollo, la movilidad social, el fortalecimiento de la democracia participativa y la tipología social de los estudiantes con este. En educación con la utopía necesaria, Jacques Delors inicia su reflexión diciendo, frente a los numerosos desafíos del cual venir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.